bienvenidos señores estudiantes para el estudio de la gramática en esta ocasión me referiré a las oraciones coordinadas empecemos qué es coordinación las oraciones coordinadas dentro de las oraciones compuestas por coordinación son las yuxtapuestas que constan de dos o más proposiciones proposiciones unidas por medio de una conjunción entonces coordinar qué es coordinar es unir con enlaces o nexos que se llaman conjunciones coordinantes entonces coordinar sabemos qué es unir con enlaces o nexos que se denominan o se llaman conjunciones coordinantes dentro de las oraciones coordinadas según sea el tipo de conjunción la oración compuesta da lugar a diferentes clases de proposiciones comuniones coordinadas de las cuales veremos solamente unas dentro de estas hay las copulativas las distributivas las disyuntivas y adversativas la relación en estas oraciones son de unión o sucesión en la que las proposiciones se enlazan o se unen por medio de conjunciones en las coordinadas copulativas las confusiones que sirven de enlace o de unión son y ni que ejemplos a maria le gusta la pintura y a juan la literatura como ustedes pueden observar aquí se han unido por medio de la conjunción y ahora otro ejemplo juana ni estudia ni trabaja a esta hora como pueden observar en este caso en este ejemplo la oración las oraciones están unidas por los nexos ni observemos otro ejemplo yocasta toca el piano e irene entona una canción otro ejemplo para observar laura es responsable e inés es virtuosa como podemos observar en estos ejemplos propuestos observamos que la relación en estas oraciones es una suma de oraciones dentro de las oraciones subordinadas como su nombre lo indica las oraciones subordinadas no son independientes puesto que forman parte de otra oración la oración principal de ella dependen y cumplen una función dentro de ella las subordinadas dependen de una oración principal y cumplen una función dentro de ellas es decir actúan como un sustantivo como un adjetivo como un adverbio en relación a la oración principal el y que hay subordinadas sustantivas subordinadas adjetivas subordinadas adverbiales de acuerdo a la función que cumplan dentro de la oración principal observemos un ejemplo recorde que la había visto antes en este caso recorde la oración principal y la subordinada sustantiva que la había visto antes la subordinada la oración sustantiva es una parte de la oración principal es lo visto por mi que la había visto antes es lo visto por mi el objeto directo del verbo recordar observemos dentro de las oraciones subordinadas sustantivas observemos el siguiente ejemplo van a darle un premio esa es la oración principal van a darle un premio esa es la principal no al mejor equipo si ustedes pueden observar incluso esta con otro color que le diferencia esta frase es una frase sustantivada al mejor equipo de donde analizamos que van a darle un premio se puede reemplazar por a quien trabaje con mas interés que seria la oración subordinada sustantiva entonces esta esta reemplazando al sustantivo van a darle un premio a quien a quien trabaje con mas interés en este caso esa es la oración subordinada sustantiva porque esta reemplazando al esta cumpliendo la función del sustantivo observemos va a llamar salome salome a las 10 de la mañana como podemos ver salome es el sustantivo o sujeto va a llamar salome a las 10 de la mañana el sustantivo de esta oración es salome analizando el ejemplo va a llamar quien tu ya sabes a las 10 de la mañana ese quien tu ya sabes es la oración subordinada sustantiva que esta cumpliendo la función del sujeto o del sustantivo en oración en conclusión cuando una oración cumple la función del sustantivo dentro de la oración principal se trata de una oración subordinada sustantiva como ya les había manifestado antes revisemos más ejemplos te traje lo que te había ofrecido nos interesa mucho lo que dice esa persona por ahí anda por ahí anda quien tu ya sabes tengo pases para quienes los quieran no me gusta que me hables así compraron un regalo para quien se lo gana como ustedes pueden observar en los ejemplos propuestos todo lo que está con otro con el color rojo corresponde a las subordinadas sustantivas como ya había manifestado estas cumplen la función del sustantivo o del sujeto dentro de las subordinadas adjetivas recuerden que el adjetivo modifica el sustantivo observemos ayer se ahogó en el río un ternero joven miren en este caso el adjetivo joven está modificando al sustantivo al sustantivo en este caso ternero transformemos el adjetivo con una subordinada adjetiva miren el adjetivo es joven si le transformamos nos quedaría de la siguiente forma ayer se ahogó en el río un ternero que tenía una semana de nacido que tenía una semana de nacido y es la modificación del adjetivo que en este caso era ternero joven se ha reemplazado por esta subordinada adjetiva que se lee de la siguiente forma que tenía una semana de nacido la señora anciana es tía de lupe si ustedes pueden ver incluso el cambio de color la señora anciana es el adjetivo que está modificando al sustantivo señora reemplazándole con la subordinada adjetiva en este caso se lee o se escribe de la siguiente forma la señora que vino ayer es tía de lupe aquí en este caso que vino ayer es la subordinada adjetiva finalmente para terminar daré lectura al siguiente pensamiento ningún pesimista ha descubierto nunca el secreto de las estrellas o navegado hacia una tierra sin descubrir o abierto una nueva esperanza en el corazón humano Diller gracias y y